Estamos ahora mismo en el embalse de Benaheber, corresponde al sistema de explotación del río Turia, esto que vemos es el embalse y está el río Turia, que es el que abastece este embalse, es un embalse que es de los embalses grandes de la confederación, tiene ahora mismo un agua embalsada de más de 200 hectómetros cúbicos, lo cual supone el 97% de su capacidad de embalse. Este embalse, los usos que tiene, es como la gran parte de los embalses de la confederación, tiene uso agrícola, uso para abastecimiento y uso medioambiental, también tienen los embalses de la confederación, hay muchos que tienen aprovechamiento hidroeléctrico, este tiene aprovechamiento hidroeléctrico, ahora mismo, al momento de ahora, se están soltando en el entorno de 12 metros cúbicos por segundo, de los cuales 1,6 y 1,8 corresponden al caudal ecológico. Es una presa que es antigua, tenía otro nombre anteriormente, y es una presa simplemente de hormigón, son presas de gravedad que lo que funcionan es por peso, tiene un gran peso para aguantar el empuje del agua, tiene varios sistemas de evacuación de agua, el Morning Glory, que es un aliviadero de superficie, aliviadero de labio fijo, que va en continuo, tiene el aliviadero con compuertas, con las compuertas Tintor, son las compuertas semicirculares que se levantan, y esas sí que pueden regular cuanto vertemos, y el propio desagüe de fondo, como es obligatorio en todas las grandes presas, aquí detrás mío está el Morning Glory, Morning Glory es un aliviadero circular que tiene la singularidad de que tiene muchísimo perímetro, al tener muchísimo perímetro lo que tiene es mucho labio vertiente, tiene 50 metros de diámetro y una capacidad de alivio de 800 metros cúbicos por segundo. Comienza a desembalsar agua cuando el nivel llega al 100% de la capacidad de embalse, no tiene compuertas, o sea, no podemos regular cuando empieza a verter, no tiene compuertas, o sea, no tiene compuertas,